La oposición venezolana haciendo campaña de manos atadas por las constantes agresiones del régimen ha sido testigo de varias agresiones. La última, como ya hemos contado, tuvo lamentablemente una muerte. Lilian Tintori, Miguel Pizarro, Enrique Capriles por partida doble, Richard Blanco y más recientemente Luis Manuel Díaz fueron testigos del miedo del régimen a perder su poder. Es un hecho lamentable que la vida de Luis Manuel Díaz haya terminado por una bala en un acto que, supuestamente en un país democrático, se podía realizar para captar adeptos que sencillamente no están de acuerdo con la gestión de Maduro. A puños, a gritos, con armas, se pretende amedrentar a los que disienten y tienen un objetivo, a un país completo que reclama cambios, a los sueños de tantos que tuvieron que irse de su país y luchan desde afuera y a los que se quedaron para luchar desde adentro. Los atentados son una muestra más de que a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro hace tiempo se les salió de las manos una situación país que ahora pretenden dominar a como dé lugar. Armas contra votos. Ese es el destino de Venezuela para dentro de unas semanas. Les pónganse a rezar desde ya para que haya paz, tranquilidad y ustedes se quitan eso de encima. Porque si no, nos vamos para las calles. Y en las calles nosotros somos candela con burrundán, ¿vieron? Para el venezolano TV España, Carlos Zangola.